Deportes, Copa y Jaén, estar informado. Linares Deportes 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 Bienvenidos, un placer verte por aquí, querido amigo Siempre estar con vosotros y volver a ver su empresón Peña Valgas Fresa, Antonio Fernández Quero Siempre elegante, buenas tardes, Antonio ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, encantado estar con vosotros Profesor Robles, ¿ha comido usted bien? Muy buenas tardes, he comido muy bien, he comido ensalada de bonito Sí, ¿en escabeche o en aceite? En aceite, sí, hecha para mí Y por lo de bonito digo Es que estaba huevo, la broma es más fácil Y luego he dado buena cuenta del arroz con conejo Que estaba delicioso ¿De postre ha tomado algo? Estoy en ello todavía Sí, porque me he tomado un pudin de frutas Acompañado de su pizca de nata Y ahora estoy con un café y después ya lo que venga Un orujito de hierba, ¿le apetece? Por ejemplo Bueno, estará bien servido Amigos Santoro, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes de nuevo, Ángel Bueno, y hoy dos invitados, profesor Robles Le dejo que proceda Él prometió que si había fichaje, estaría aquí hoy Y además vendría con el fichaje Sí, porque le gustó la bichisua Y el profesor dijo, yo tengo que llevar Para el próximo martes tengo que tener un fichaje Que justifique que yo vaya a comer Otra vez la bichisua Lo que pasa es que hoy Hoy no había bichisua Juanpa no le ha dado bichisua Porque Juanpa el Metre le ha recomendado Otros platos Pero bueno, ha cumplido y ha traído a un refuerzo Uno de los jugadores dicen, por tierras nazaríes Que con mayor proyección en el fútbol Es de origen brasileño Pero va a ser un crack en el fútbol español Como es Luisinho ¿Lo he dicho bien, Luis? Luisinho He estado practicando todo el día Todo el día Bueno, Alberto Lasarte no necesita presentación Como director deportivo Pero sí Luisinho Que es un jugador de 20 años Que lleva dos en el Granada B En la primera temporada alternó el juvenil Con el filial Y la temporada pasada en Copa Federación Con el Inárez en tercera división Que eso, según se porte aquí En lo que queda de temporada Se lo perdonaré o no En la eliminatoria de Ida En el Núñez Blanca Aquí el Luisinho Nos marcó dos chicharitos Dos, uno detrás de otro Sí, sí, sí Luego aquí le metimos tres ¿Este fue? Este fue Oh, este fue Pero bueno Aquello ya se le perdonó Porque aquí le metimos tres Y apeamos de la competición al Granada B Bueno, bueno, bueno Pues este es el personaje Bueno, Alberto Lasarte Buenas tardes Hola, buenas tardes Un tío de palabras, ¿eh? Sí Un tío de palabras Ha cumplido ¿Ha comido bien hoy? Como siempre cuando vengo aquí, desde luego ¿Qué ha comido hoy? Pues lentejas Aprovechando un poco de calentito Que cuando estamos ahí en la sede Salimos a comer corriendo Volvemos, lo que sea Y bueno, lentejas Y vistes de ternera con patatas Fenomenal ¿Ha sido complicado el traer a Luisinho? Bueno, pues Es un poco el perfil que buscamos Ya que, como todo el mundo sabe ya Aquí dinero no hay Y las posibilidades económicas son limitadas ¿Qué viene pagando él o qué? ¿Qué viene pagando él o qué? ¿Qué viene pagando? ¿Qué viene pagando dinero? ¿Qué dinero? No, hombre Pero no, sabiendo que las dificultades económicas que tenemos Buscamos el perfil SU-23 Un tipo de decisión Y bueno, con el Granada Todo han sido facilidades Y creo que las dos partes Salen beneficiadas Nosotros porque podemos ofrecer La posibilidad de darle minutos Y oportunidad para que Para que demuestre su fútbol Que es lo que buscan ellos Y evidentemente Para nosotros El no tener que Hacernos cargo de la ficha completa De un jugador Que también supone un alivio Buenseño, ¿te arrepientes de aquellos dos chicharrón o no? No, no, no podemos arrepender ¿No te arrepientes? No, hay que trabajar así Bueno, un tío valiente, ¿no? No, un tío valiente Él sabe que si aquí no responde de igual manera Va al pilón Porque aquí somos de pilón Aquí somos de pilón Y él ya está advertido Bueno, ¿qué te han contado de Linares, Buenseño? Bien Que es una ciudad muy tranquila Que todo bien Todos son muy compañeros Son unidos Y así me gusta trabajar Y ahora estamos ahí Trabajando fuerte Bueno, venga Todo vuestro Yo estoy como de escudo He empezado muy fuerte Está como de traductor, ¿no? Tengo que defenderlo un poco Hablar español fenomenal Pero yo le trasladaré la ironía Que como vaya viendo aquí El señor Roblo ha empezado muy fuerte Luisinho, se vende caro Un puesto de titular en el Granada B, ¿no? Sí Ahí es muy difícil Hay una pelea muy grande Y se no juega Queda sin jugar Y ahí baja mucho el nivel Y los que están jugando Sube mucho Entonces queda un poco malo ahí Lo hablábamos con Torres esta mañana precisamente El banquillo Matthew, Denilson y Nico O sea Tres jugadores Lo hablábamos Por ejemplo, en el caso de Denilson y Nico O sea, son dos jugadores de banda Que creo que Que en cualquier equipo de play-offs de segunda B Serían titular indiscutible Denilson, el máximo goleador del equipo Increíble Y banquillo Es decir Bueno, y firman a Wilson Cuero Sergio Guardiola Es que la plantilla de Granada B Es alucinante Aunque luego, claro Como todo Luego hay que funcionar como equipo Que ahí es donde está la dificultad Sí, pero el Granada B está muy lejos De la supuesta posición Que debería ocupar en la tabla A pesar de esa gran plantilla que tiene Yo Los filiales suelen ser así Son anárquicos Tienen fases de juego De repente parece que te van a meter seis Y de repente Lo estás dominando Así son los filiales El único filial que veo que no es filial Ya lo vimos aquí Es el Sevilla Atlético Porque el Sevilla Atlético Aparte de tener buenos jugadores Funciona muy bien como equipo Es fuerte Maneja los tiempos del partido Pero El Granada B sí que A pesar de tener un plantillón Que estoy de acuerdo contigo Como no termina de carburar Como equipo de play-offs creo Hay una cosa que está clara Y es que, claro Para la afición Sabes como somos aquí Linares Alberto y Luisinho Ya nos irá conociendo Es que se han traído a un chico de 20 años Que no está jugando en el Granada B Y lo explicaba muy bien Antonio Como comentabais El Linares no se puede permitir el lujo De tener un futbolista como Luisinho Es decir El Linares no se puede permitir el lujo De tener una ficha de un jugador Como el que hoy tenemos Como sub-23 Pero ocurre una cosa Y es que el Granada Tampoco se puede permitir el lujo De tener un chico de 20 años Con la proyección que tiene Luisinho En el banquillo Porque tiene otros muchos jugadores Jóvenes internacionales Entonces al final A nosotros nos viene muy bien Tener un refuerzo para las bandas Sobre todo porque Este fin de semana se ha notado Luisinho Veíamos en su ficha Que aparece como medio centro Es un hombre que puede trabajar Como media punta Banda derecha Banda izquierda Diestro nato Que me comentabas antes En la previa Pero es que cuando Corpas nos falta No hay recambio para Corpas Es que tiene que acabar Pensado de José Luque No olvidemos que lo operan el jueves Es decir Pero José Luque volverá Para el final de temporada Y en qué manera No, por eso digo Que contando que no está José Luque El único banda nato es Corpas Que aquí que Boulas Lo está utilizando como segundo punta Es que no tenemos banda Ni de inicio Ni de revulsivo Ni de nada Que tenemos un punto En el que hasta chico Hace delantero Pero el tema delantero Delantero sigue haciendo falta uno Eso es otra historia Pero sí que es cierto Hoy va a dar el nombre Alberto Lasarte Y el delantero de la vez Lo ha prometido Sí que es cierto Eso es mentira Está grabado Que sea cierto Que coincido plenamente contigo En que esa simbiosis Con el Granada De necesidad nuestra Y necesidad suya Es positiva Y que luego la plantilla En el tema de los bandas Se ha quedado huérfana Sin José Luque Y con Quique Boulas Reubicado a segundo delantero Es cierto que no tenemos banda Y bueno Él cumple el perfil De las dos posibilidades de banda Yo en los vídeos Que lo he visto de este año Ha jugado independientemente Banda derecha e izquierda Cuando ha entrado Y bueno Yo creo que Que si veis el partido De nada Que lo visteis todos El Linares combina bien Juega bien al pie Pero le falta profundidad Y quizás con este jugador Vamos a tener esa profundidad Ese juego al espacio Ese hacer daño Para encarar Que es un poco Lo que echamos de menos El equipo Que juega bien Quizás Yo lo he comentado En otros sitios Después del Jaén Nos quedamos un poco tocados Porque llevamos dos partidos Lucán y el Jaén Un poco mal Pero ahora Yo creo que Recre Cartagena y Granada B El equipo ha vuelto A lo que era antes Un equipo entero Un equipo serio Que tiene la pelota Pero Sin mucha profundidad La segunda parte De Granada B Porque la primera Era para denunciar Del primero al último No estoy de acuerdo contigo Porque No estoy de acuerdo Bajo mi punto de vista El equipo No estuvo tan mal Pero es que ¿Qué tienes enfrente? Claro ¿Con quién estás jugando? Pero es que el equipo En la primera parte No sabía a qué jugaba Alberto Bueno yo Porque a qué jugaba El Linares En la primera parte Yo no voy a entrar En detalles De entrenador No, no, no Que yo no estoy hablando Del entrenador Ni muchísimo menos Pero al final Ni muchísimo menos Yo veía a Torres Desencajado Lo tenía enfrente La cabina estaba Enfrente del vestuario Perdón Del banquillo Y yo lo veía Desencajado Tratando de poner orden allí Porque aquello era una banda O sea No había criterio de juego No hombre Y menos la palabra banda Yo creo que no Entiendeme Entiendeme Que yo lo digo Yo creo que Que el equipo carece de profundidad Pero para mí el equipo Y luego la segunda parte Me descubro Ante Linares Porque yo solo Recuerdo otra ocasión De Granada B La primera parte Que ese rechace Que mete la mano Jorge Sánchez Que va el balón al palo Pero el resto Lo único que carece El Linares De profundidad Pero yo no lo veo De no llegar ni una sola vez Ni una sola vez Con peligro Vale Eso es falta de profundidad Pero el equipo Yo lo vi entero Igual que otros partidos Me ha costado Verlo más entero Como por ejemplo No es por nada El día del Jaén ¿No? El día del Jaén Lo pasamos mal Desde el minuto uno Y aquello Luego fue a más Bueno Pero yo el otro día Y ya te digo Yo he visto al equipo Con el Cartagena Con el Recre Yo lo veo entero Lo veo serio Lo veo recuperado Lo veo defendiendo bien Lo veo teniendo la pelota Evidentemente con falta de profundidad Porque además Juanfran Creo que está haciendo un trabajo Increíble Se está vaciando Pero evidentemente Sus características Asociarse Jugar fuera del área Buscar compañeros No es estar en el área Para rematar O hacer un desmarque De ruptura Para romper En una situación de gol Entonces cada uno Se adapta a sus características Y quizás el error Es eso De concepto Y del tipo de jugador Que tenemos Ya que estamos analizando El partido Mendoza Ángel Miguel ¿Cómo lo visteis? Hombre Pues realmente Como estaban comentando La primera parte Muy diferente a la segunda A mí una cosa Me gusta mucho del partido Más que analizarlo Porque hemos visto los resúmenes De televisión Linares Como lo vamos a ver Es que es el cambio De actitud de Linares Cuando no tiene nada que perder Este Linares Este año Y bueno Luis ha visto Lo pasional que somos En la afición de Linares Este año Linares Cuando no tiene nada que perder Ha dado grandísimas Segundas partes Hemos llegado Al final de las primeras partes Tirando durante Prácticamente 30 minutos De partido Hemos tirado muchas Grandes primeras partes Hemos tirado muchas Fases del encuentro Hasta que llega el momento En el que a Linares Le hacen daño Le marcan un gol Y entonces ves La capacidad de reacción Y de sacrificio del equipo Y yo me quiero quedar con eso Me quiero quedar Con que el Linares Demostró ante el Granada B Que cuando vas sabiendo Que lo más normal Es que pierdas En la previa del periódico Recuerdo que la primera línea Era Hoy es un mal día Para apostar en En casas de apuestas Por el Linares Porque venimos como venimos Con las bajas Encima nos enfrentamos A Granada B Al final El que apostara Ha perdido gente dinero Efectivamente El que apostara Creyendo que el Linares Iba a conseguir un puntito Es el que ha ganado dinero El Linares Este año Y tiene que mejorar De cara a la segunda vuelta Sobre todo con la llaga de ese delantero Y puede ser que alguna cosita más Ojo que yo lo descarto Tres fichajes En lugar de dos Puede que se vea realmente Lo que es capaz de hacer este Linares Orgullo Casta Punto honor Coraje Pero eso sí Por favor Desde aquí a toda la plantilla Desde el minuto uno Porque es lo que pide la afición Queremos ver al equipo A la máxima intensidad Y de verdad Tirando a puerta Aunque sea desde 30 metros Como sea Aunque sea para probar Las manos del portero Lo que es que ha habido partidos Donde el portero rival No se ha manchado las manos De barro De la pelota Y eso sí tiene que evitar Y esos partidos Algunos de ellos Por desgracia Han sido en casa Es que además Hemos visto en el partido de Granada Reconocías un error Y de hecho Luis está aquí Para suplir ese error Que es el error de profundidad Pero nos sigue faltando Tiro a puerta No tiramos Tenemos un miedo Ese balón que coge Gami Que si lo hubiera Cogido de una Hubiera sido gol Se convierte en un pase Que no Luego Payan Que tampoco Eso nos pasa en todos los partidos Es cierto que la salida Rafa Payan Cambió un poco el partido Pero es que Rafa Payan Como dijo Torres La nueva prensa Está entre algodones Y si no juega a lo mejor Es porque no está todavía Para jugar 90 minutos Y ahí hicieron Un trabajo de gaste Vicente Rodri Y Carles Buenísimo Para que llegáramos vivos A esa situación de partido Y en cambio La inercia en el granazo Al contrario Con los cambios Fueron perdiendo un poquito De consistencia Entonces Yo creo que El plan Aunque al principio Pudiera parecer Vamos a salir A no perder A ver lo que pasa Al final Sale bien Sale bien Porque lo que importa Es cómo termine el equipo Que no es que no quieras salir A ganar el partido Sino que Si Rafa no está Pues evidentemente Tendrás que inventar otra cosa Independientemente De la profundidad No, no Independientemente de la profundidad Independientemente de que ganamos Bueno Mejor dicho Claro Como nos sabe a Gloria El empate A mí me sale de natural Decir que ganamos Empatamos por dos penaltis Dos penaltis Que habría que verlos 37 veces Y con 17 cámaras distintas Para llegar a la conclusión De que efectivamente son penaltis Con la olla a Lorca Quedamos 0-0 Y echan el entrador Porque viene a pegarnos Porque no hemos echado el balón fuera Porque Pero que no hemos empatado Alberto Que no hemos empatado Porque tenemos un equipo compacto Porque tenemos otra actitud Porque le hemos hecho más coraje Porque hemos hecho una segunda parte Magnífica No Hemos empatado por dos penaltis Muy discutibles Que tiene que jugar Por salvarse Y que la segunda vuelta tiene A los rivales directos Menos Melilla y Betis Vencas Villano vense Almería ve Todos los de abajo Incluso los que están En zona media Vamos a campos que sabemos Que van a ser muy complicados ¿Cómo? Marbella Granada El propio Carranza Son van a ser campos difíciles Y encima Somos capaces de puntuar Donde No teníamos Ni asomo De puntuar Donde quizás era Lo más previsible A ver cuánto A ver si no nos caen mucho Y a ver si El equipo aguanta Da la carita Y salimos de allí vivos Sí, pero la pregunta es ¿Por qué en la segunda parte El Hinares es otro? Rafa Payán Es el que El que provoca eso Solo un hombre Solo un hombre Provoca eso Yo creo que Que en la primera parte Granada tuvo aciertos Sí que En la segunda parte Como dice Ángel Se desmelena el equipo Se suelta como Que ya no tiene nada que perder Y parece otra cosa Pero también Porque el otro equipo Bajo mi punto de vista No quiero quitar mérito Ni mucho menos Porque lo tenemos Porque para que te pitan Dos pelantes Y tienes que estar en el área Que eso Es un dicho Pero es la realidad La realidad Pues para mí El Granada con los cambios Va perdiendo Y se diluye Y creo Que si el Hinares Si el partido dura 15 minutos más Cuidado Porque las contras eran peligrosas Pero el Hinares Es que Gami En la jugada De antes del primer penalti Está en el punto penalti solo La que comentaba Miguel Esa jugada Que le saca Para hacer gol Eso Se nos olvida también Hay dos asignaturas La última La última de esta pauta Clara de este Linares Deportivo De aquí Al tramo Nos hemos invitado hoy Sí Ahora en la segunda parte Ya vamos Dos asignaturas pendientes Muy claras Que tiene este Linares Deportivo La primera Ya la hablábamos la semana pasada La recuperación de Rafa Payán Ya hemos visto que salta al campo Y es el campeador Aunque no esté al 100% Lo ponemos aquí Y cambia la imagen entera del equipo Además aprovechando la llegada De Luis Inho Ese cari ofensivo de Linares Debe mejorar Junto con la La mejora física de Rafa Payán Pero hay otra muy importante Que se habla mucho en la calle Es de ese discurso victimista Ese discurso de equipo pequeño En cierto momento Alberto me va a permitir que te lo diga Ya la semana pasada Cuando estaba aquí Hablaba de que el partido Con el Granada No era nuestra liga Se habla mucho De que oye Pues no tenemos dinero Es que somos ese equipo Pobre de la categoría Ha quedado demostrado Que el Linares Le puede plantar cara A cualquiera Sí, pero es que ese discurso No viene muy bien Puede venir bien Porque así Porque así Yo quisiera que vieras tú Muchos miembros del cuerpo Técnico del Granada B Antes de empezar el partido Besos Abrazos Que vaya a tener mucha suerte Que viene el Linares Que es el equipo Pobre de ti Con la que vamos a dar Y al acabar el partido Allí no daba la mano Ni nadie A mí me costa Que el discurso De Puertas para Adentro El discurso de Puertas para Adentro Es bien distinto Y me costa Me costa Que no tiene nada que ver Con lo que se ofrece a los medios Pero también de cara al aficionado Hay que ir Si yo sé cuál es la realidad Es el equipo que va al último Firma un futbolista Que ya le ha dado un punto Y le ha metido un gol Oye y de ahí la grandeza De la afición del Linares Que había mucho más aficionado Imagínate Miguel A esa afición En cuanto al director deportivo Al entrenador Si le escucha y dice Oye que nosotros vamos a pegar bocado Que pues quizás no sea De nuestra liga este granada Pero somos capaces De hacerle daño Claro que sí Pero la realidad es la que es Esa ofensividad Que pedimos en el campo Quizás también habría que transmitirla A los medios de comunicación Y me parece una faceta Muy importante Para que tanto el equipo Se lo crea Como para que la afición Llegue a apretar a ese nivel Y no vayamos a ciertos partidos Con ese caribe Bueno Aquí no vamos a hacer nada Si lo de la afición Es para quitarse el sombrero Lo entienden perfectamente Si no hemos tirado Tres meses sin ganar en casa Y se ha oído Un tímido pito Si hemos hecho partidos malos Y la gente ha seguido yendo Si fuera de casa No fallan en ningún partido Si a los cármenes Parece que nos van a meter seis Y antes de empezar Venimos de empatar Con el Cartagena contra diez Y van dos autobuses Si es que es para quitarse el sombrero ¿Qué lectura vamos a tener? Bueno Tengo un par de minutos De publicidad Enseguida volvemos Estamos en directo Desde La tercera planta Del corte inglés de Linares En tiempo de opinión En la cadena Copi Y también en Televisión Linares Y con Alberto Lazarte Que él pensaba Que hoy la comida Le iba a salir gratis Y no ha sido así Pausa y volvemos Deportes Cope y Jaén Estar informado